En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos a nuestro Padre cada día, perdóname si a su venza. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de estos encuentros o estas sesiones que estamos teniendo, finalmente ustedes se dan cuenta que nos ofrece una especie de cuadro, esquema. Estos esquemas nos ayudan cada uno a su propia manera. No es que uno reemplace al otro, sino que más bien, si uno se está viendo como en esos distintos espejos, va teniendo cada vez más criterio. En nuestra sesión anterior, comentábamos sobre unas ocho virtudes que son bastante recomendadas por autores espirituales, virtudes que nos hablan de una verdadera vida agradable a Dios. Y decíamos que esas virtudes no solo le sirven a uno para examinarse, cosa que siempre es necesaria, sino también para examinar lo que llega a la vida de uno. Libros, videos, conferencistas, sacerdotes. Es decir, la idea es tener como una especie de mapa, como una especie de brújula que le ayude a uno, que es lo que nos hemos propuesto, nos ayude en lo que nos hemos propuesto. Tener criterios esenciales. En esta especie de sencillo reloj que aparece aquí, tenemos doce adjetivos de una espiritualidad bastante completa. La idea es que cuando una persona tiene lamentablemente un problema, por ejemplo, en una pierna, no puede caminar bien y seguramente cojea. Algo parecido sucede en la vida espiritual. Si nos falta alguno de estos elementos, seguramente estamos cojeando. Y como nuestro propósito es avanzar por el camino, pues no parece que la mejor idea sea cojear, sino que necesitamos avanzar de la mejor forma. En la cumbre de todo este reloj está que la espiritualidad cristiana debe ser siempre bíblica. Y en la base de este reloj está que debe apoyarse en la tradición. Es decir, nosotros nos apoyamos en los que ya han caminado. Nosotros no vamos solos, tampoco somos los primeros. La inmensa mayoría de las crisis que uno puede tener, la inmensa mayoría de las tentaciones que uno puede tener, de los pecados que uno puede cometer, incluso de las caídas que uno puede tener, son las que otros han tenido. Esto quiere decir que tenemos mucho que recibir, tenemos mucho que aprender de quienes han hecho el camino antes que nosotros. Y sería una muestra de necedad y de soberbia decir uno, yo prescindo de todo eso. Lamentablemente esa es la actitud que tomó el protestantismo. Cuando, por ejemplo, Lutero dice su famosa frase mi Biblia y mi conciencia, eso puede sonar valiente, pero es una gran necedad. Lo que él está diciendo es no me importa lo que otros hayan hecho. Es decir, él quiere ser como Adán y volver a empezar el mundo. Es una necedad muy grande y es una necedad que muy a menudo va acompañada de soberbia. Entonces, los dos grandes parámetros nuestros, los dos mayores, son sin duda estos dos. Una verdadera espiritualidad cristiana es bíblica. Ahora vamos a tratar de explicar lo que eso significa. Y una verdadera espiritualidad cristiana, una verdadera vida espiritual, es tradicional. No confundir tradicional con tradicionalista. ¿Qué entendemos por tradicionalista? El tradicionalismo es la tendencia a quedarse con un periodo de la historia. Por ejemplo, algunas personas se quedan con lo que era la iglesia antes del Vaticano II. Entonces, antes del Vaticano II, si se celebraban bien los sacramentos, si había obediencia, si estaban bien preparados los sacerdotes y la liturgia era inmaculada, agradable a Dios. Llegó el Vaticano II y se acabó todo. Esa es una actitud tradicionalista. Es decir, la que hasta cierto punto idolatra una etapa de la historia y de ahí en adelante desprecia. El tradicionalismo ha existido en muchas ocasiones, en muchas oportunidades en la iglesia. Por ejemplo, cuando en la segunda mitad del siglo XIX se celebró el Concilio Vaticano I, hubo algunos católicos que dijeron todo estaba bien hasta que llegó el Concilio Vaticano I. O sea que cada tradicionalista pone una fecha y a partir de esa fecha todo se dañó. Ahora ya no creo en la iglesia, ahora ya no creo en este Papa. Eso es tradicionalismo. Pero nosotros estamos llamados a ser tradicionales. Tradicional viene de un verbo muy bonito en latín que es el verbo trado, trado, tradis, tradere. Ese verbo trado lo que significa es entregar. Entonces, ser tradicional quiere decir que yo tomo en serio lo que la iglesia me ha entregado y tomo en serio que yo también tengo que entregar a las nuevas generaciones una fe plena y una práctica plena del Evangelio. Lo que vamos a hacer en el resto de esta sesión es mirar un poco estos adjetivos. Ustedes podrán notar que muchos de estos adjetivos están presentes en los grupos y en los movimientos que están en nuestra época. Eso no debe extrañarnos. El Espíritu Santo, sin cesar, sopla en la iglesia y por eso no es extraño que entonces haya un nuevo impulso eucarístico en muchas personas un nuevo impulso mariano en muchas personas un deseo de radicalidad un deseo de misericordia un deseo de ecumenismo y unidad es el Espíritu el que va haciendo todas estas maravillas. Entonces, hagamos nuestro recorrido explicando un poquito con más detalle cada uno de estos adjetivos con la aspiración la misma aspiración que utilizábamos en nuestra sesión anterior. Es decir, estos adjetivos mire esto usted como un espejo estos adjetivos nos sirven para vernos nosotros mismos y sirven para hasta cierto punto tener un criterio con aquello que nos llega de fuera. Bueno, empezamos por supuesto por la palabra de Dios una buena espiritualidad cristiana es bíblica. La frase que inmediatamente viene a la memoria es la frase de San Jerónimo, ¿no? Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Y ¿por qué esa frase nos dice tanto en este momento? Mira existe una máquina de ídolos dentro de ti es la mejor manera como lo puedo describir si tú eres humano como yo tú tienes adentro una máquina de ídolos ¿a qué llamamos una máquina de ídolos? A que cada uno de nosotros tiene preferencias gustos recuerdos miedos orgullos cada uno a su manera y con todo lo que uno tiene adentro que muchas veces diría yo siempre es el fruto de la propia historia con todo lo que tú tienes dentro tú tienes una imagen de Dios es decir de cómo quisieras tú que fuera Dios o de cómo quisieras tú que fuera Cristo o de cómo quisieras tú que fuera María o la evangelización o el apostolado o el don del espíritu cada uno de nosotros te repito cada uno tiene adentro una máquina de ídolos es decir tú tienes un deseo de cómo quisieras que fuera Cristo te puedo demostrar que existe esa máquina demostración si te ha pasado que seguramente sí que escuchas el evangelio y de repente sientes extrañeza por una manera de obrar de Cristo el ejemplo más fácil es el que tiene que ver con la rudeza a veces nos encontramos con Cristo hablando con tanta dureza a una persona o un grupo de personas que casi nos resulta extraño ese Cristo por ejemplo cuando le dice a aquella mujer sirofenicia yo solo he sido enviado a los judíos a recoger a las ovejas dispersas de Israel se ve el sufrimiento que tiene esa mujer es una mamá está sufriendo terriblemente por el problema que tiene la hijita y la manera como obra a Cristo nos desconcierta la manera como obra a Cristo cuando felicita la fe de aquel romano y lo felicita o felicita esa fe delante de judíos o la manera como obra a Cristo cuando le dice a la gente si no os convertís todos pereceréis de la misma manera o cuando discute con los fariseos y escribas y los hace quedar tan mal delante de toda la gente hipócrita sepulcros blanqueados cada uno de nosotros tiene una imagen de Cristo que es la que le gusta a veces nos gusta el Cristo super radical a veces nos gusta el Cristo pobre o nos gusta el Cristo orante o nos gusta el Cristo sabio entonces cada vez que tú sientes extrañeza o desconcierto frente a la palabra de Dios ahí se demuestra que hay una diferencia que hay una distancia entre lo que tú quisieras que fuera Cristo y lo que te presenta la palabra de Dios la palabra de Dios te presenta un Cristo que en cierto sentido desafía y contradice a tu Cristo pero eso eso es una gran bendición cada vez que la palabra de Dios te contradice está liberándote de los ídolos que genera tu mente y que genera tu corazón cada vez que no le entiendes a Cristo tienes una preciosa oportunidad para desechar el ídolo que estaba fraguándose en tu alma y para descubrir un poco más de la verdad de él por eso la palabra de Dios llamémoslo en sentido de purificación es una tremenda liberación es una es un regalo absolutamente precioso porque la palabra de Dios no me complace la palabra de Dios no mima mi mente la palabra de Dios no acaricia mis ideas sino que muchas veces las cuestiona las sacude las agrieta las derriba eso es grandioso cuando este aspecto bíblico empieza a desaparecer sea porque se omite demasiado la lectura de la Biblia o si no como advirtió tantas veces el Papa Benedicto porque uno empieza a quedarse con ciertos pasajes y ciertos pasajes y ciertos pasajes esa actitud de quedarse con ciertos pasajes es lo que se llama un canon dentro del canon llámase canon al conjunto de las escrituras que la iglesia reconoce como inspiradas por Dios o sea el conjunto de toda la Biblia con todas sus partes eso es lo que se llama el canon bueno pero entonces cada uno de nosotros tal vez no negara la Biblia no llegaremos hasta allá en nuestra locura pero si podemos caer fácilmente en el canon dentro del canon que quiere decir eso en que me empiezo a quedar siempre con los mismos pasajes y omito otros y cuando eso sucede la máquina de ídolos que hay dentro de mi corazón se va quedando cada vez más confirmada en una imagen parcial de Jesús y recuerda que una imagen parcial de Jesús no es el Jesús de verdad entonces la Biblia y en esto tengo que insistir mucho la Biblia es fundamental porque la Biblia es en este primer momento en esta primera aproximación es el instrumento de Dios para destruir los ídolos que mi corazón hace rebrotar continuamente y por eso la Biblia me enfrenta como nadie me enfrenta la Biblia es irreemplazable por otro lado tal vez en un sentido un poco más suave podemos decir que la palabra de Dios es un regalo inmenso en otro sentido en el sentido de que acrecienta acrecienta el hambre a medida que vamos profundizando en la palabra de Dios la verdad de Dios se contempla de un modo más esplendoroso y cuando aparece esa verdad de Dios en su esplendor surge en nosotros hambre hambre de lo que solo Dios puede darnos hambre de lo que solo Dios puede prometernos hay un pasaje muy hermoso donde el apóstol San Pablo dice yo ruego eso está en la carta a los Efesios yo ruego para que Dios abra los ojos de su entendimiento y para que ustedes puedan descubrir lo ancho lo largo lo profundo del amor de Dios y de lo que supera toda filosofía es decir que la palabra de Dios está para que nosotros abramos nuestros ojos abramos nuestra boca y abramos nuestro corazón es decir para que nos llenemos de asombro y para que nos llenemos de deseo la palabra no solo me alimenta sino que alimenta mi deseo me parece tan bello eso y me parece tan importante la palabra no solo me alimenta sino que alimenta mi deseo o sea alimenta mi hambre hace que yo desee más que yo quiera más que yo busque más y en ese sentido toda espiritualidad debe ser profundamente bíblica hay un último aspecto que quiero mencionar ustedes se darán cuenta que lo más importante todo lo que tengo que decir es lo que estoy tratando de decir ahora que la espiritualidad debe ser bíblica es que no hay nada más importante en esto hay una tercera razón por la que es muy importante y es que una espiritualidad bíblica no solo te ayuda a superar tus ídolos el corazón humano es una fábrica de ídolos no solo te ayuda a superar tus ídolos el corazón humano la biblia te ayuda también a tener un sentido crítico para descubrir en donde te están tratando de vender vender entre comillas claro vender una imagen incompleta de dios voy a comentar un pequeño ejemplo autobiográfico allá en mis años jóvenes que eso fue el siglo pasado allá en mi antigua juventud tenía mucha fuerza la teología de la liberación no voy a decir que yo era un gran conocedor de la biblia estaba haciendo apenas mis estudios iniciales pero una de las cosas que hice motivado por el espíritu santo regalo de dios una de las cosas que hice fue leer la biblia leer la biblia completa a lo largo a lo largo de mi vida bendito sea dios he leído cuatro veces la biblia completa la primera de esas lecturas la hice en el tiempo del noviciado es un ejercicio que yo recomiendo la última vez que leí la biblia completa la grabé está en audio y publiqué eso ahí en el canal de youtube le ha servido a muchas personas y los ha animado también acercarse más a la biblia bueno entonces como ya había leído una o no sé si dos veces había leído la biblia completa créeme que aunque uno sea muy ignorante eso le da uno un cierto un cierto olfato entonces yo empecé a oír algunas expresiones de de algunos teólogos de la liberación que no me sonaban para nada una de esas expresiones era que es necesario que los pueblos más o menos la expresión era esta que los pueblos puedan ser dueños de su destino se decía en clave precisamente de liberación es decir en contra del colonialismo cultural o económico en contra del colonialismo intelectual o artístico en contra de todo colonialismo los pueblos deben ser dueños de su destino bueno cuando a uno le muestran lo terrible que son los distintos imperialismos y lo que han sufrido por ejemplo nuestros pueblos por los abusos de los intereses de otros pueblos pues esa frase fácilmente cuela fácilmente se le mete a uno en el corazón pero si tú piensas desde la biblia tú dices espérate espérate pueblos dueños de su destino pueblos dueños de su destino ¿dónde está eso? ¿dónde hay un pueblo dueño de su destino? en la sagrada escritura lo que hizo Dios con Israel no fue dejar a Israel dueño de su destino eso no fue lo que hizo ese es un ejemplo solamente de cómo una una cultura bíblica hace que tú tengas como un cierto paladar un cierto paladar un cierto olfato de las muchas cosas que yo poco conozco y nada domino es todo lo que tiene que ver con el asunto de la gastronomía y la cocina y admiro a las personas que tienen don para eso conozco tanto hombres como mujeres son buenísimos incluso en mi propia familia hay un hermano mío que es perfectamente capaz de hacer una paella y cosas de esas que para mí eso es como un posgrado en gastronomía y bueno una cosa que tiene un buen cocinero es una capacidad de percibir a través de su olfato y de su paladar cómo van las cosas antes de que sean irreversibles entonces es algo parecido a lo que sucede aquí a medida que va habiendo más biblia dentro de ti más palabra de dios dentro de ti palabra de dios por supuesto bien asimilada no de un modo fundamentalista ni nada de eso ese sería otro tema pero bueno con ustedes tuvimos también un encuentro bíblico que lo recuerdo con mucho cariño entonces cuando uno ha pasado por la biblia y sobre todo cuando la biblia ha pasado por el corazón de uno a uno le queda un cierto olfato un desarrollo en el olfato un desarrollo en el paladar que hace que a uno le sepa raro esto no 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 me gusta no me gusta y a veces uno no sabe por qué como el cocinero que está preparando por ejemplo una salsa entonces la prueba y dice espérate le falta algo todavía no sé qué es pero le falta algo o está demasiado salada o qué sé yo le falta algo ah espérate tengo que echarle qué sé yo más pimienta o lo que sea eso es lo que te da una espiritualidad bíblica entonces la biblia para qué me sirve pues para muchas cosas la biblia destruye la máquina de ídolos que yo tengo en el corazón y claro cuando usted piensa pero yo inocente criatura no usted no es inocente criatura la inocencia a usted se le acabó porque usted tiene las consecuencias del pecado original probablemente su vida es muchísimo más limpia que la mía y la de mucha gente bendito Dios le felicito si su vida es con toda esa pureza y todo eso le felicito bendito sea Dios pero usted en ningún caso se libra de las consecuencias del pecado original y el solo hecho de que usted tenga las consecuencias del pecado original significa que usted tiene una máquina de ídolos y hay que derribar esa máquina leer la biblia es una y otra vez hacer el ejercicio que aparece en el apocalipsis recuerdas ese pasaje del apocalipsis donde hay 24 ancianos los cuales que es lo que hacen continuamente arrojan sus coronas y se postran ante el trono de Dios y del cordero leer la biblia es eso arrojar mi corona arrojar la corona y decirle a Dios solo tú eres mi señor solo tú eres santo solo tú señor solo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre eso es leer la biblia leer la biblia es hacer ese proceso segundo la biblia aumenta mi deseo aumenta mi hambre estoy recapitulando y tercero la biblia me da olfato y me da paladar una buena religiosa contemplativa una religiosa que esté viviendo su vocación realmente de amor apasionado y absoluto a Jesús es una mujer que tiene un paladar muy desarrollado muy muy desarrollado de manera que percibe en la liturgia en un himno en un canto en una humilía en un sermón percibe la calidad de lo que está recibiendo porque está formada la biblia la formó entonces tiene buen paladar buen buen paladar la doctora de Siena quería que el papa tuviera siempre cerca personas así ella quería eso ella quería que el papa y bueno no solo él sino otros eclesiásticos obispos en fin que tuvieran cerca personas con paladar y para ella ermitaños y ermitañas monjes y monjas pero de estos son los mejores de tal forma que el papa no se aconsejara únicamente ese era el deseo de Catalina no se le cumplió y creo que no se ha cumplido mayormente a lo largo de la historia pero el deseo de ella era ese que el papa tuviera cerca personas no solamente personas con poder porque el poder también tiene muchas veces sus intrigas y sus competencias y sus cosas no ella quería que el papa tuviera cerca ermitañas ermitaños monjes monjas gente apasionada por la palabra de Dios de tal forma que estas personas incendiadas de amor de Dios cuando escucharan lo que no es concorde a la voluntad del señor tuvieron la capacidad de decirle al mismo papa por ahí parece que no es esa idea de Santa Catalina esta presente para sorpresa suya esta presente tambien en varios escritos de San Pablo si usted mira en San Pablo por ejemplo en el capítulo 2 que ya cita de la carta a los efesios pero este ya es otro versículo dice San Pablo que Dios ha dado a unos apóstoles y hace una especie de jerarquía y tu te das cuenta que despues de los apóstoles vienen los profetas el profeta es este el que tiene cerca la palabra de Dios el que tiene la sensibilidad para la palabra de Dios no es un asunto puramente académico no es quien tiene mas títulos eso no es lo mas importante los títulos pueden ayudar pero no uno no se paga mucho de títulos ni les cree demasiado lo mas importante no es que tenga muchos títulos ni que hable demasiados idiomas lo mas importante es el vibrar de la palabra de Dios el resonar de la palabra de Dios y le voy a dar todavía otra comparación que me parece muy hermosa resulta que la palabra de Dios es tan poderosa que ella misma hace su caja de resonancia usted sabe que los instrumentos por ejemplo una guitarra típicamente tiene lo que se llama su caja de resonancia esa caja de resonancia la hace la palabra tú puedes imaginarte que la palabra es tan poderosa que es como una cuerda que suena pero cuando suena esa cuerda tiene tanto poder que va modelando el alma que la escucha y la va modelando abriendo espacio en ella o sea es como de ciencia ficción lo que estoy diciendo tú imagínate alguien que hiciera una guitarra de esta manera parte de una tabla pues con la forma más o menos de la guitarra y empieza a tocar las cuerdas pero es tan potente esta vez la música que la misma música va como cavando va como abriendo hueco y va creando su propia caja eso es lo que hace la Biblia en nosotros por eso cuando cuando una persona ha escuchado mucho la palabra de Dios tiene adentro como un templo tiene adentro como un recinto inmenso y en ese recinto resuena la voz de Dios la voz de Dios se oye potente ¿por qué? porque hay un espacio muy amplio es lo que le sucedió a María Santísima María Santísima dice la escritura guardaba todo eso en su corazón o sea que cada vez que Cristo hablaba y pues ella lo tuvo tan cerca tantos años cada vez que Cristo hablaba dentro de ella dentro de su inmaculado corazón crecía el poder de la palabra y crecía el poder de la palabra y crecía el poder de la palabra era una mujer habitada por Dios una mujer habitada por la palabra de Dios ese es el ideal nuestro de espiritualidad bíblica ha de ser una espiritualidad eucarística ¿por qué es tan importante la eucaristía? por cantidad de razones la eucaristía es importantísima por todas las razones pero vamos a mencionar algunas vamos a mencionar algunas por supuesto tenemos que volver aquí a la frase bellísima y sapientísima de San León Magno decía este gran santo cuya fiesta tuvimos hace poco decía él lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos eso quiere decir que en los sacramentos y muy singularmente en la eucaristía en los sacramentos nosotros estamos en contacto contacto con el verbo de Dios hecho hombre con la oferta con el regalo de Dios estamos en contacto con el regalo más grande más grande del amor de Dios porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna el amor siempre busca la unidad esa es la razón por la que nosotros anhelamos alguna forma de contacto por eso nos gusta recibir esa mano que se tiende ese abrazo sincero porque nos gusta eso es una manera de tender a la unidad tendemos a la unidad entonces fíjate lo que significa una espiritualidad eucarística la espiritualidad eucarística es una espiritualidad que en primer lugar según la frase de San León Magno me pone en contacto con el Señor y dice nuestro Señor nuestro Señor dice Santo Tomás de Aquino refiriendo a nuestro Señor es la lectura que ustedes encuentran en la solemnidad de Corpus Christi dice Santo Tomás de Aquino aquí se prueba la dulzura se gusta la dulzura en su misma fuente entonces primero es necesaria la eucaristía por el contacto pero segundo la eucaristía también es un criterio es un criterio precioso porque donde hay amor hay deseo de unión siempre siempre por eso uno quiere estar con las personas que ama uno quiere estar con los amigos quiere conversar con ellos quiere tenerlos cerca quiere saber como están entonces yo hago esta pregunta que se entiende mejor con el contraste que voy a decir yo hago esta pregunta puede creerse que yo realmente amo a Cristo si no quiero estar cerca de él si no quiero el contacto con él entonces una espiritualidad que no lleve a los sacramentos es una espiritualidad por decirlo menos sospechosa sino herética la evangelización debe llevar a los sacramentos necesariamente bueno yo creo que ustedes tienen plena conciencia de eso porque eso se nota muy particularmente en la persona del sacerdote muchos sacerdotes tienen o tenemos distintas responsabilidades por ejemplo un sacerdote puede ser también profesor o un sacerdote puede ser también rector o un sacerdote puede ser también abogado y bueno tantas cosas que hay hoy en los sacerdotes pero el punto es este que es lo que ocupa el primer lugar en su vida se muere por la eucaristía la busca la desea la anhela le hace falta esa es la pregunta porque es que la eucaristía es diagnóstico también es lo que te estoy diciendo que la eucaristía es fuente según la expresión de santo tomás y si unimos lo que dijo santo tomás con lo de san león magno es fuente donde se experimenta por contacto la gracia de dios entonces ahí tienes la eucaristía y claramente una espiritualidad eucarística es una espiritualidad en la que es indispensable ese contacto eso es lo que se quiere por eso decía muy bien el cardenal sarah refiriéndose a esto de la pandemia no 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 basta la misa virtual es verdad es verdad que cuando uno sin culpa propia no puede comulgar la comunión espiritual trae un bien inmenso al alma eso nadie lo niega pero si pudiendo no lo haces hay un interrogante inmenso sobre el amor que te mueve como es eso es como si tú dijeras bueno tengo un gran amigo pero no lo llamo no le hablo no me escribe no le escribo entonces por favor cese el descaro y deje de decir que es un gran amigo entonces si el amor de tu vida es Cristo toda espiritualidad tiende a los sacramentos yo en realidad he debido poner aquí espiritualidad sacramental pero es que me gusta centrarme en la eucaristía que es el sacramento por excelencia la eucaristía tiene que haber una tendencia tiene que haber una búsqueda esto vale mucho para para muchas cosas por ejemplo cuando tú ves bueno que de eso vamos a comentar un poco después en nuestro último día no vamos a hablar sobre estas espiritualidades que son así como de la relajación y de la mente en blanco y del respire profundo y de todo este tipo de cosas y uno tiene que estarse preguntando bueno y a que horas la eucaristía a que horas la eucaristía o sea como conecta esto con la eucaristía mire escriba esa pregunta por ahí en alguna parte porque le va a servir después de que yo me haya muerto y me hayan llorado esa frase le va a seguir sirviendo esa frase le va a seguir sirviendo como conecta esto con la eucaristía si usted le viene con una espiritualidad que es esto para la sanación y esto para las constelaciones familiares y esto para reprogramar el cerebro y esto porque ahora hay ofertas yo cuando oigo tantas ofertas me acuerdo de apocalipsis capítulo 12 porque dice apocalipsis capítulo 12 que el dragón rojo arrojó vomitó de su boca un río tratando de alcanzar a la mujer que había dado a luz y a la criatura tratando de alcanzarla entonces yo a veces creo que toda esa superabundancia de ofertas es como el vómito del dragón rojo que trata de alguna manera de anegar la verdadera espiritualidad entonces usted no se deje confundir si usted escucha y usted dice bueno y la eucaristía aquí como entra donde está la eucaristía aquí donde está mi señor aquí claro quien mejor puede entender esto es una religiosa la verdadera religiosa es la que mejor puede entender esto porque una verdadera religiosa pues se siente esposa de Jesús y si se siente esposa de Jesucristo como verdadera y amorosa y fiel esposa siempre tiene que preguntarse y mi amado donde queda aquí y mi esposo que esa es la pregunta con la que tiene que vivir una religiosa y mi esposo que o aquí que me lo embolataron me desaparecieron a mi esposo como se puede entender una religiosa que es esposa de Cristo y que le quitan al esposo y bueno con esposo sin esposo eso es demasiado triste entonces la espiritualidad eucarística es absolutamente esencial si no aparece la eucaristía si la eucaristía no es la cumbre si la eucaristía no es la fuente sospecha y aléjate eso no va bien por ahí no es tiene que llegar a la eucaristía tiene que llegar a la adoración tiene que llegar a la sagrada comunión y por supuesto para llegar sin sacrilegio a la sagrada comunión pues tiene que llegar a ser el camino de los sacramentos entonces es una espiritualidad eucarística eucarística y sacramental veamos brevemente este es un punto un poquito más más breve el de la espiritualidad que tiene que ser eclesial vamos a ver que quiere decir eso y con esto terminamos esta parte de nuestra sesión continuaremos por supuesto con el mismo tema en la siguiente sesión entonces que quiere decir que una espiritualidad es eclesial observemos que el propósito de Dios a lo largo de toda la Biblia de la primera a la última página el propósito de Dios se sintetiza en esta frase esto nos lo cuenta la sagrada escritura la frase es la siguiente vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios esa frase dicha de distintas formas con distintas palabras con distintos lenguajes atraviesa toda la Biblia así por ejemplo en el Antiguo Testamento esa frase o esa idea aparece sobre todo bajo el título de alianza en el Nuevo Testamento aparece sobre todo bajo otro título comunión pero si lo piensas bien es la misma idea vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios mira llegan las últimas páginas de la Biblia y sigue apareciendo esto fíjate que Jesús el que fue célibe en esta tierra celebra por fin sus bodas en el libro del Apocalipsis y las bodas ¿con quién las celebra? con su pueblo ¿con su qué? ¿con su? con su iglesia con su iglesia amar a la iglesia es una de las grandes pruebas de que una espiritualidad es auténtica no amar a la iglesia imaginada no amar a la iglesia del futuro la iglesia que nosotros vamos a construir no, 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 no cuando me hablas de la iglesia que nosotros vamos a construir me hablas de los ídolos que está fabricando tu corazón no me interesa con el debido respeto no me interesa la iglesia que tú vas a construir me interesa aquella iglesia de la que dice San Pablo capítulo 5 de la carta a los Efesios Dios la amó Cristo la amó ¿y qué más dice? la amó y qué? nadie se acuerda falta ¿cómo es? y se entregó y se entregó por ella exactamente ya iba yo a llorar y se entregó por ella la amó y se entregó por ella entonces yo no puedo tener amor a Cristo si yo no amo a la iglesia ¿cuál es la gran obsesión de nuestra querida Teresa de Jesús? la gran obsesión es soy hija de la iglesia estando casi para morir esa es la frase de ella por fin soy hija de la iglesia ¿cuál es la gran frase de nuestra muy querida doctora de Siena? si muero sabed que si muero muero de amor por la iglesia es que no puede ser de otro modo ¿yo cómo puedo querer a Jesús y no querer lo que fue el objeto de sus anhelos de sus lágrimas de derramar su sangre ¿no nos han enseñado acaso los padres de la iglesia que del costado abierto de Cristo en la cruz nació la iglesia como Eva había salido del costado de Adán? la iglesia es la esposa de Cristo es el gran amor de su alma entonces una persona consagrada muy particularmente una mujer consagrada una mujer consagrada ha de desarrollar una relación bellísima con la iglesia una relación preciosa que consiste en que que consiste en que por una parte se entrega a la iglesia y por otra parte quisiera retratar en ella a la iglesia y lo más bello de esto es que no importa cuál ha sido nuestro pasado cada mujer consagrada cada religiosa pero esto vale muy particularmente para las monjas cada monja de algún modo quiere ser la iglesia entera yo quiero ser la iglesia fíjate lo que dice Teresa del niño Jesús en la iglesia yo seré el amor hasta ahí se sabe la gente pero que sigue después de eso pues lo que sigue después de eso es que si soy amor podré estar en todas partes podré estar en toda la iglesia es decir ella quiere ser la iglesia la frase de Teresa del niño Jesús tanta Teresita hay que tomarla completa porque es que la gente se me queda solo en que en la iglesia yo seré el amor o en el cuerpo de Cristo yo seré el amor y eso más o menos significa seré tierna sonreiré seré buena persona dejaré de golpear a mis hermanas no lo que Teresa lo que Teresita está diciendo es mucho más profundo que eso cuando ella dice en el cuerpo de Cristo yo seré el amor que es lo que está diciendo que todo en la iglesia sucede por amor o sea el amor es el motor de toda la iglesia si ella quiere ser el amor es que ella quiere estar en las misiones ella quiere estar en los templos ella quiere estar en las escuelas ella quiere estar en las curias ella quiere estar en todo lo que es iglesia ella quiere ser iglesia por eso hay que tener cuidado con aquellas personas que quieren a la iglesia pero solo la iglesia que ellos imaginan, así no es, hay otros que quieren a la iglesia pero solo la iglesia que existió, esa si era iglesia, oh tiempos aquellos, esa si era iglesia, no es lo que tenemos ahora, tristeza y dolor de haberlo, no, 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 así no es, así no es, yo amo a la iglesia llagada, como amo a Cristo llagado, mi iglesia está llagada, sí, es cierto, está llagada, y cuando uno conoce ciertas historias y cuando uno ve y se da unas decepciones tan terribles, es parte de la espiritualidad que uno tiene que estrellarse, uno tiene que estrellarse y tener unos dolores grandes, si usted no ha llorado de amor por la iglesia, quiere decir no le está aprovechando su postulantado, tiempo perdido su postulantado, está perdiendo, hay que repetir postulantado o prolongarlo, no le sirvió su postulantado, ¿por qué? porque usted tiene que llorar por la iglesia, usted tiene que sentir que la ama y tiene que sentir que la sufre, porque piense usted que cuando usted llora y sufre por la iglesia, su llanto y su dolor se unen al de Jesús, ahí Jesús está llorando por sus ojos, eso es amar a la iglesia, hasta que sus ojos lloren con lágrimas de Jesús, hasta que usted pueda sentir que sus lágrimas se unen en un solo río con las de Cristo, eso es ser iglesia, eso es verdadera espiritualidad, la otra ventaja que tiene una espiritualidad eclesial, ¿cuál es? la otra gran ventaja que tiene, es que le preserva a usted de otro espíritu, porque es que acuérdese que uno tiene dos máquinas, ya le hablé de una máquina que uno tenía adentro, ¿qué es lo que hace esa máquina? fabrica ídolos, pero uno tiene otra máquina, otra máquina terrible, es que por eso dice Jeremías 17, nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Entonces, ¿cuál es la otra máquina que uno tiene en el corazón? uno fabrica sectas, ¿por qué? porque uno quiere estar solo con los que le caen bien, quiere estar solo con los que piensan como uno, quiere estar solo con los que son de la misma edad, del mismo estilo, de la misma manera, de la misma forma, uno quiere estar solo con los de uno, entonces, esas son dos máquinas terribles que uno tiene, la que fabrica ídolos, se opone y le hace la guerra a Dios, y la que fabrica sectas, se opone y le hace la guerra a qué, ¿a qué le hará la guerra? a la iglesia, entonces, una verdadera espiritualidad eclesial, es una espiritualidad que lucha contra esa máquina, yo tengo una máquina de sectas adentro, por eso, de lo que más me gusta a mí, de la enseñanza del Papa Francisco, que hay gente que se burla de él en eso y no estoy de acuerdo, por supuesto, es esa insistencia de la iglesia tiene que ser iglesia en salida, iglesia en salida es eso, no te dejes ganar por la máquina de secta, de sectas, la máquina de sectas que tienes tú, porque tú tienes una máquina de sectas en tu corazón, y uno constantemente tiene que crucificar su carne, para ir más allá de la máquina que tiene adentro, no se pierdan el próximo capítulo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.